Cumple su mayoría de edad. El Bonillo celebra este fin de semana su Feria de Tradiciones y Artesanía, del 21 al 23 de junio, con más de una veintena de actividades. La excusa perfecta para durante tres días, en el marco de nuestra Plaza Mayor, hablar, juntarnos, beber, reír, disfrutar, compartir, ser, si cabe, mejores personas, ser, si cabe, más y mejores bonilleros. Una feria abierta a la ciudadanía y a los muchos visitantes que suman cada año. Rememoran antiguos oficios con gastronomía de la época y talleres para toda la familia. Talleres de esparto, de tallado en piedra, de bolillos, el telar tradicional, impartidos por vecinas de allí del Bonillo, taller de madera, de cuero, de soplado de vidrio. Hay dos representaciones teatrales que hablan de la historia de este municipio. Recrean los dos privilegios más importantes, el título de Villa del Bonillo y la Emperatriz. Capítulos del Quijote también y un reconocimiento especial a las parejas que cumplen 50 años de casados. Cuando yo les acompaño a la misa que se hace, donde van con sus mejores galas, se acuerdan hace 50 años, 50 años que han pasado de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, y que siguen juntos a hacer después una representación, tienen música y se les entrega una pequeña placa y un beso. Fíjense qué cosa más sencilla y qué cosa más entrañable. Durante estos días también estará abierto al público el Museo Parroquial con el cuadro del greco que aquí ostentan y la sala museográfica con las recientemente recuperadas Tablas de Borgoña.